listo ya, vale girar el como se llama vale girar con la mano cuanto marca el amperaje? este es el segundo segunda bomba muy not estoy bien, estoy bien está saliendo? ahí está ahí está todo, va a girar más cuál es el costumbre? 2.15 no? ya no, ya no lo vas a romper ya no le hagas fuerza, no le hagas fuerza está bien, una vez que esté prisionero todo ya está está chévere ya está bien está funcionando bien el variador de velocidad no? pero son de novia pero son de novia